Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos ¡Tú rrraa! De menores a full Yo soy CF, mami Hoy me hace bajo con mate Derritiendo chocolate Escuchando Pide Remi Y un que sabe sustante, vos Desubicaste Que yo revoy pa'l combate Yo quiero una chivirica Que cuando estoy rechupido Le doy banda a la maldita Y si caigo con la banda Es porque se repica Lo que yo ando y hablísimo más tarde Se te re contra, re complica Así que ponete pillo y se va pa' allá La refla ya, ella bella, cae encima ya Y vos saca, ñoña, sota Desde pa' atrás Quieren pelearte, regalate Dale, traten, bajen pa' calaca Saca, ahora banca Y ella arranca, jarra, canta y baila La noche se reprieta pa' salir Yo me pongo re loco Vos también estás re loca Como me gustan a mí Loca, loquita, vos se hagas así Quiero saber si estás bellaca Pa' la fatality Ella me pide siempre Brutality Subiste arriba mío Insanity Espera este momento Pa' darte todo el ki Baja del beat Dale, si soy re hip Esta noche tiki tiki Vamos a gastarnos la plata Todos quieren tener fama Y tener un par de gatas Yo lo que quiero es sacarte los tacos Y ponerte zapa Yo siempre estoy en diablo Y vos siempre bellaca Diría de mi establo La llevo a quemasaca Yo sé lo que te hablo Es así que voy a la chapa Esta noche tiki tiki Vamos a gastarnos la plata Envidioso Está celoso Dice que soy re chujú Pero sabe que lo rompo Miedoso Mi nombre te da cosas Entonces cerra el coso ¿Qué carajo? Mira Sé que te enamoras Si no te gusta lo que hago Pa' que chumeas Sé que te refijas En todo lo que subo a Instagram Y te sentís re mal Entonces me nombrás Ponerte a pensar Ya sé lo que yo hago De re fácil ¿Por qué no la pegás? Te voy a llamar pa' un Remy Pa' que deje de llorar Estás más atento que la gorra Cuando salgo a laburar ¿Qué pasa? En ese pecho Hay un freezer Un rucho de verdad A mí no me la corrá Que te vas a tropezar Te tenés que enllezar Porque estás re quebrado Como la burra de ella Que anda por allá Ponerte a ensayar Y si me quieres encontrar Sabes dónde yo ando Cerra el horti Veníme a buscar Voy más llevado con mate Derritiendo el chocolate Escuchando pide Remy Un queso de sus tacos Que vos desubicaste Que yo re voy pa' el combate Voy más llevado con mate Derritiendo el chocolate Escuchando pide Remy Un queso de sus tacos Que vos desubicaste Que yo re voy pa' el combate ¿Qué pasó? Te asustaste Siete Dos Tres Un queso de sus tacos Un queso de sus tacos Tres